Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, que Nayeli y Melissa están en vivo, y Nayeli adviere a Melissa sobre las batallas que hacen en navidad con los cohetes, y le dice que son fuertes como se tiran, cuando comienzan recto, mira la sorpresa que se llevó al ver sin cabello a Alex, veamos. Aquí, aquí, oh, me duele, pero cuando lo presiono, ¿qué hay aquí de huesito? El huesito que está aquí es el esternón. Pero sí, me duele. Arrugachoco, Chocoyo, ¿qué dice? Es que la actualización, creo que ya está actualizada. Arrugachoco, dice, si Arrugachoco hablan mucho, dice, tan guapa esa muchacha. Voy a salirme de partida, voy a ir porque igual no están ganando los regalos. Se fue, Chocoyo. Bendito, ya pronto voy a poder hacer batallas, yo, ya sabes. ¿Cuánto le faltan? Menos, menos. Meni vas a reventar puentes con la plaga el 24 y el 31. Sí, así es. Eso va a estar. Ya sé lo que me esperan, ¿te gusta eso? Sí, porque aquí, si no me gustan ya la regla. Esa pura guerra, no creas que así, calmadito. Vamos a ser enemigos. Hola. Puro mortero. Uh, morteros. Hola, saluditos, saluditos. Pocquemos con quién hacer batallas. Silomán. O Gladys. Anaís, ¿tú te puedes invitar? No, eso no. Javier. Es que no me conoce a mí. No, pero igual no pasa nada. Marvin. Muchos veces yo le iba a tirar a Contra Camarón y a otras personas. ¿En qué momento pasó eso? ¿Por qué estás pelón? Ay, hermana, perdí el reto. Así que ni modo, no me va a poder agarrar el pelo, chapito. Eh, maestro. Nayeli, el que pierde ahorita se corta el pelo. A ver, eh, no jodas, po. ¿Cómo te dejaron? ¿Sabes cómo se llama? El maestro Roche. Y yo como, ¿qué onda cuando te vi así? Mira, mira esta foto de perfil. Mira esta foto de perfil que anda aquí. Esta me gusta a mí, ¿verdad? Aquí anda a alguien que me gusta con su foto de perfil. ¿Dónde está? Mira, Nay, Nay. Mira esta foto de perfil, qué bonito. Nayeli, le digo a todos que si me lleva al régimen de opción, es por culpa de mis seguidores. De los seguidores de chingo. Mi mam, en serio, pareció un reo. Un reo. ¿Qué cuestan los leones? Gracias por lo haces. ¡Ey, vos! Los leones cuestan 318, en el Salvador cuestan 420. Sí, se pelaron. Sí, lo le chontó. Ay, gracias, bro. Mirade, ey, vos. Ale. Dime. Decíles que solo gorras te manden ahorita. Ajá. Sombreros y gorras te manden ahorita. Qué basura, los mayores. Dice, acabas de salir del penal, dice. Mira, sin tomar. Yo me fui de doble este rato, me está alucinando mucho, la luna, claridad. Ey. Ya quitaste el filtro vos, Alex. Damián, gracias. Mira, el que le cortó el pelo lo cortó. Lo cortó todo con él. Alex, quitaste el filtro de pelón ya. Dejo el infantero del penal, dice. Gracias, Erika. ¿Para dónde están peinados, Alex? Desde el penal está transmitiendo. Oiga, oiga. ¿Para dónde están peinados, Alex? Dice aquí en los comentarios. Desde el penal. Mira, dice Emerson. Dejen a Saitama, dice. Desde el penal está transmitiendo. ¿Dónde es pushman? Es el maestro Roig. Yo soy el fan de cuatro canas, Yeli, pero ¿quién es ella? Ah, gracias. Ay, es una chica nueva. Mira la foto de pelín. Maestro Roig, dígale. Ay, inter en el penal de Sacate. ¿Dónde está? ¿Dónde está el peinado? El de su pelo. Para telebarra. Elía, mi amor, estuviste aquí. Te dice cuando todos los monedos. Elía, pero gracias, mi hermano. Soy MVP, gracias. Ando buscando al que no tiene pelo. Permite el teléfono que al final se fueron los viejos de Alálex. Ya la presentaron. Dice Elis Ramos que de cuál champús usas. Dío Nacho. Nadie que veía son felices de nuestra empresa muy bien. También muchas gracias. Saludos. Un casacaba. Una oportunidad. Se acabaron de fugar uno de mis bancos. Será que se está tomando el sombrero, mándenme y gorra. Ya salió de un niño, mi hijo, mi hijo, mi hija, mi hija. Para ser de un niño, un salpudo. Te lo voy a sacar a nuestro rojo. Te le ven los viejos de Alálex. Hola, hola. Alex, Alex, por petición de tus seguidores, ponete seis puntos en la frente. Tres y tres. Gracias, Ana. Mira, mañana que te veamos, te vamos a hacer una flecha aquí en la cara, de tipo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vamos un reto, si ellos pierden. Él es mejor en el caso de que no te veas, que soy un reo. Jocote tierno. Pregúntale hasta dónde estaba la cara. Por favor, espérmeme mañana. Dice, mete a Bessy, Bessy no está. Bessy anda, Bessy se casó. Hey, Alex, pero ya controlan los cuatro elementos. Saludos desde República Dominicana. Saludos, Christopher. El famoso pelón de sol. Lo bueno que es de Salvador, ahorita si me va la luz ya tienen un poco. Axel, gracias. Como todo, más grave. Sí, tú es malo. Bajala, gracias. Dale, te voy a llevar mi peluco. Vamos. El que pierda a Inazo en el pelo. Ricky, sí estuvo tirando en mi contra, pero él es amigo mío y por eso no tiró mucho. ¿Y con quién fue la batalla esa, vos, de reto? Contra el chico. Ah, no, me estaba fuerte. Llegó a un millón trescientos. Es como quisieras con este crucero. Hey, le pago, le pago al de rojo y te da un corrón así. No, la mía, Ale, la sea llegó a dos millones, te voy a decir, porque a mí llegó a un millón sin doble. Y a él le llegó a un millón con doble. Es que lo que pasa es que yo ya casi me voy a ir, porque mañana te voy a hacer el jefe. ¡Mirade, Nayeli, le atabotó el pollo campeón a la playa! ¡Mirade! ¡Es una naipe! ¡Y Zapito! No está, anda en el de Cameron con el novio. ¿Vos? Nayeli ha estado jugando al pollo tampero cuando perdieron. ¡Nai! Hola. ¿Vos que mirabas cuando estabas recién empezando a hacer ejercicio, notas un cambio? No. Sí. 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 ¿Me ves más delgada? Más gorda hay que confiar con el ejercicio. No, te ves mejor, te ves mejor, te ves mejor. ¡Como son, fíjate! El viejolín. Va como 12 libras y me dijiste que no, me lastimaste. Carlos, gracias, Carlos. No, te ves bien, te ves bien, te ves bien. Me ha agarrado ese gran comida que hay ahí para llegar a los carreros. Lo que... ¡Ah! Ya sé por qué Nayeli no me quiere contestar. ¿Por qué hoy? Porque ahí lo está vigilando, la tóxica de él. Y un puente puente en él, por mí. Y un puente puente en él. ¡Nai! ¿Hoy? ¿Cuándo vamos a ir a Salvador 4K? De veras que ahí tengo el regalo de ellos todavía. Pero es que a mí por el trabajo, a mí me cuesta un montón por andar chambeando. ¡Noel! ¡Gracias, Juanita! ¡Bachitos! A viejolín nunca le amaba. ¡Ni trabaja! Y con el hizo fuerte brazo, yo no entiendo. ¡Con like! ¿Quién ganó? ¿Qué? Le ganó, camarón. Sí. ¡Uy, vos! ¡No! ¡No me quiero dar un velo para terminar de tu último! ¡Pero en la batalla de hoy me lo ganas de hacer otra batalla oficial! ¡A mí quién se apunta! ¿Cuándo es tu cumple, Nayeli? Por el pelo, chiquito, ¿cómo? No, démosle por las dos cejas, Nayeli. Nayeli, te ves plata y se clasas. ¡Vaya, sí, quédate! Tomá el screenshot y ponerte una foto de perfil. ¿Dónde está el filtro del pelombo? No está, ya lo busqué yo a Toretto y nada Alex lo tiene ¿El qué vos? La Nayeli es mala La Nayeli es mala La Nayeli es joder, te voy a decir ¿Qué quisiera te regalar, Nayeli? Una moto, un carro, broma Te veo flaquita, Nayeli, gracias Es que me estoy poniendo rica para Gracias Espero el video haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta